No, estoy manejando, yo soy malísimo con los juegos de pistola Uh, en la cabeza Retiro lo dicho, soy buenísimo con los juegos de pistola No me puedo quemar, soy Jesucristo, amigos Dios, ¿qué es esto? Uh, uh, uh Drift, 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 drift No, amigos, está buenísimo El de arriba, el de arriba es el desgraciado Está bien, está bien diseñado el juego Uh, pensé que iba a morir Dios Apiádate de mí Uh, Heartflake Uh, bien, amigos La más difícil, la última Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos Yo soy Alexo y aquí vamos a jugar juegos de navegador de Itch.io Hay variedad, todos estos son juegos de navegador Este me llamó mucho la atención A ver, a ver, ya empezó Vamos a ponerlo grande Vamos a darle prestar Supongo que Enter ¿Dónde está? Aquí salto Aquí golpeo, ok Uh, muy bien, muy bien, muy bien Uh, pero me gusta, tiene buenos gráficos Dios, Dios, qué bonito Mira mi muñeca, qué bella Hermosa Dios mío Esto es muy... ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué pasó, papá? A ver, a ver, a ver Un corazón No lo necesito, creo Creo que, ok Por aquí, muy bien Muy bien Ni esta cámara la tengo que controlar yo, ¿eh? Ojo ¡Oh, Dios mío! Toma, toma, toma Uh, en el aire, papu Uh, ahora sí, ahora sí Voy a poner pausa porque necesito ver algo ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Eh! Muere Desgraciado Eh, estaba comprobando si se estaba grabando Y sí, se está grabando perfecto A ver, a ver Uh, el... El de arriba El de arriba es el desgraciado ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Está bien, ¿eh? Está bien diseñado el juego Oye, ¿cómo hago para...? Ya, ya lo perdía Uy, ¿aquí esto qué es? ¿Por qué hay una mina acá? ¡Oh! Ok, me voy Me encanta el personaje Está muy bien dibujado Todos, sí Los animaciones Esto, la... Brutal ¿Llegará? Tengo que hacer eso en el aire ¿Puedo hacer eso en el aire? ¡Uh! Bonito plataformeo, ¿eh? Bonito plataformeo Oh my god, baby Ok, ¿qué pasa, pues? Salté bien aquí Ajá Aquí tengo que hacer La cata y... ¡Uy! No, casi No sé por qué Pero tengo la necesidad De... De llegar ahí ¡Llegué! Llegué, 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 llegué A ver qué... ¡Uh! ¡Uh! No, no, no Estoy rojo ¡Estoy rojo! ¡Ah! Muy bien Un poquito me dieron Nomás Desgraciados ¡Uh! ¡Uh! Me mataron Un solo golpe Y me mataron ¿Será que empiezo Desde el inicio? ¡Hijos de...! Vamos con otro juego Está buenísimo Eso sí Ojo Todos los juegos En la descripción De este video Bueno, amigos Vamos a ver Qué otro juego Tenemos Por allí El juego se ve así De pequeño, chicos No es mi culpa Está bien Yo lo voy a agrandar Ok No voy a leer La historia de tu vida Solo quiero ver el juego Ok, ok A ver Se ve pequeño Eso sí Ah, lo puedo mover Con el control Muy bien Muy bien A ver Ok Salta como la miércoles Pero bueno Es un juego de navegador Amigos No hay que exigirle Muy tú Soy un herpes Soy un herpes Y corro como un pollo ¡Uh! Yo corro como ustedes Mis queridos amigos Pollos Que no se van Corriendo Por alguna razón Que no entiendo Una vaca sagrada Eres una vaca sagrada Ok No entiendo De qué va este juego Amigos Vamos a comer Pescadito Go to the Palace of the king Ah, ok, ok No había visto Allá arriba Vamos al palacio Del rey Amigos Ustedes conocen En el palacio Del rey Yo tengo que ir Para allá Por alguna razón Oh, un pato Que no se mueve La cámara Es una Miee Supongo que ese es El palacio Amigos O sea No hay de otra Miren Tiene una pinta De palacio Increíble Y hay un fuego Ahí ¿Me puedo quemar? A ver No me puedo quemar Soy Jesucristo Amigos No me puedo ir Sin encontrar El bendito palacio Ah Ya está Ya está Ya está Claro Mira Ahí están los leones ¿Yo puedo correr? No puedo correr ¿Por qué no puedo correr? Ah, mira Ah, mira Qué sonido Tan profesional Del agua Dios ASMR Papá Ok, ok Este Si no es el palacio Me pego en tirros Ok Se puso negro Como tu alma Mike Mijas Sonido Es Si no es No con almacenado Tod Si Puede Tod Esclarなん El Cu著 El on esp El Esp Ap Pas El Si se mata Es que se mata Si 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 se mata Ok amigos Ja 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 Lo siento por ustedes Este juego es el mejor de todos Pero Pero voy a buscar otro ya Uhhh amigos Tiene buena pinta eh Tan Tanuki Sunset Tanuki Sunset Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Se puede jugar con el El joystick El control El mando Y bueno Vamos a ver Uff 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 No salta No salta amigos Solamente Uh A ver a ver A ver Uh Uff Uff Los gráficos son espectaculares Y la música Es espectacular también Um Hoff F угu Hase drift Hase drift Muy bien Muy bien Uff puede ir Rápido Voy rápido Voy a ir rápido Que es brutal Uff Creo que Creo que voy muy boost Uh No sé cómo hice eso, amigo ¡Oh, oh, oh! ¡Drifrea, difrea, difrea! ¡Acomódalo! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Dios, qué peligro! ¡Está buenísimo! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Uh! ¡Se hace más estrecho! ¡Se hace muy estrecho! ¡No, no, no! No voy a coger ningún teléfono ¡No! ¡Me fui! ¡Dios! ¡726 puntos! ¡Esto está súper adictivo! Por ejemplo, si hago esto, no hago... ¡Sí, si hago esto, no hago puntos! ¡Brutal! ¡Entiendo! ¡Entiendo! No es que llegues más lejos, es que hagas más piruetas ¡Uf! ¿Ahí podría hacer piruetas? ¡Uf, uf! ¡Amigo! Creo que de espalda ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Rápido! ¡Eso! 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 ¡Uf! ¡Qué pro! ¡Qué pro! Voy a intentar llegar lo más lejos posible Ya empezó el camino angosto ¡Muy bien, muy bien! ¡El teléfono! ¡Aquí está el teléfono! ¡Dios, qué es esto! ¡Uf! 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 ¡Drift! 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 ¡No! Amigos ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! Pero lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a pasar para el próximo juego Bueno amigos, no sé que pueda salir mal acá Pero el hecho es que hay un bebé Con un AK-47 Dios, que cosa más loca Parece ser el mismo creador del juego anterior Porque tiene como que el mismo, la misma interfaz, ¿no? Ok Si me deja, si me deja Ok Oh, mira, mira, mira Es sigiloso Es el Baby Bones Soy yo El bebé Bones El Baby Bones ¿Dónde dispara? ¿Dónde dispara? Aquí Perfecto, perfecto Apunta, dispara Perfecto, perfecto He matado al primero Muy bien Uy, me están disparando, me están disparando ¿Quién me dispara? Oh, está detrás, está detrás Creo que A ver Ahí viene, viene No me maten Soy un bebé Que te puede volar los sesos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Cuidado, cuidado Oh, oh my God No los vi, no los vi No los vi Recarga, recarga No, no, no Mate a uno, mate a uno Bien, 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 bien Corre, 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 corre Escóndete Dios, que la cámara es un poco complicada Uh Vamos, vamos En la cabeza Vamos, vamos Mate a uno, mate a uno Uh Bien, 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 bien Corre, baby Corre Ahí está el pañal Estoy cagado, amigos Estoy cagado, literalmente Y necesito cambiar mis pañales Dios Podré saltar hacia abajo Haciendo rambo Uh Sí Uh Uh, uh, uh Me ocurrió, me ocurrió Cuidado, ojo Ah, mira, eh Por ejemplo, aquí me dice Ah Excelente, amigos Mira la cara de serio Que tiene ese baby Ay, Dios mío Dios, me quedé sin boca No Estoy manejando Yo soy malísimo con los juegos de pistola Ya Perfecto Uh, en la cabeza Retiro lo dicho Soy buenísimo con los juegos de pistola A ver, aquí está el pañal Perfecto No puedo Uh Estoy buscando un headshot Uy, me están dando, me están dando Perfecto, perfecto Ah Ahí como que está el pañal Ahí está el pañal El pañal prohibido Ahí está A las cuatro No No Uh En la nuca, papá Vamos, vamos Creo que falta uno Ok Uh, me vio Uh En toda la topia Uy, amigo Pero qué bueno Me he vuelto en este juego Brother Vamos, vamos Uh, falta Falta No, no Lo pasamos, amigos Qué pro Hay fase 2 Genial Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Por ahora Porque si no Imagínate Me he viciado Me he viciado Con un bebé Con un AK-47 Amigos Está brutal Vamos a ver otro juego Bueno, amigos No les voy a mentir Para este juego Yo tuve que practicar mucho Así que se los voy a mostrar Porque es estupendo Se llama Skate O Sous Brutal Uy, me caí Se trata de un skate Donde tienes que tener mucha Mucha concentración Muchísima concentración No es S-A Es juego pixel art Sí Pero que no te engañen, amigo Uf Hay que tener precisión Uy, no Estaba llegando Huevardo Llegamos Primer nivel Primer nivel Vamos a ver Vamos a ver Para que vean Para que vean Ahora sí se viene lo bueno Ajá Bien Disculpen que me calle Pero es que necesito estar súper concentrado Porque es difícil Ahí va ¿Ves? Si hablo Me muero No puedo hablar Me tengo que callar Ahí va Uh, qué bueno soy Inténtenlo, pues Click en la descripción del video Como dato curioso Yo practicaba skate Cuando Cuando era joven Sí, amigos No soy joven He revelado mi secreto No soy joven Soy un viejo Mejor que disfruta De los videojuegos Uh Bien, amigo Bien, bien, bien Bien, bien Uh, pensé Que iba a morir Dios Apiádate de mí Uh Heartflake Uh Bien, amigos La más difícil La última Uy, qué imbécil Uy, pero qué Es que Parece que fuera la más fácil Pero no Porque tienes que calcular Perfecto ¿Ves? Si haces mal Te mueres Para ver Bien Bien Ok Aquí es suave Nomás Uf Bien, 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 bien Bien Es difícil Ajá Mira, mira Vamos, vamos Vamos, vamos Uf Un kickflake Bien No, muy alto Muy alto Me fui Muy bajo Es que es difícil Porque mientras más presiona Más salto alta Ahí va a saltar alto Aquí alto Aquí medio Perfecto Perfecto Bien 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 Uh, lo logré, amigos Qué pro soy Dios Qué difícil Qué difícil Dios Mío Qué brutal Y bueno, amigos Eso han sido todos los juegos Que les quiero enseñar El día de hoy Porque si no el video se va a poner Demasiado largo He jugado muchísimo Tengo muchísimos juegos Por que mostrarles Así que por favor Suscríbete Y dale like a este video Y suscríbete Por supuesto Porque necesito llegar a mil suscriptores Para poder empezar La monetización de este canal Y poder seguir subiendo videos Chau Bacalao Los quiero mucho Y link en la descripción De este video Todos los juegos Todos Chao Y Y Y Y Y Y **